en las cuales usted y yo debemos pensar para mantener la casa de nuestra mente y nuestro corazón ocupadas para llenar nuestra mente y corazón de cosas buenas, de cosas positivas y permítame cerrar con esta última Número 5 Recuerde siempre que Dios no quiere verlo de tranquilo o triste aunque es una sensación muy humana Dios sabe que si usted le altera en su mente y en corazón le va a hacer daño y Dios sabiendo eso envió a su hijo Jesús en la cruz 85 95 65 65 67 67 заг spine 70 41 78 la Gracias por ver el video.